... Bernardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, desdoblando tu actividad. Sí. Candidato por un lado y seguir frente al ente de turismo justo cuando viene una temporada turística, la temporada fuerte invernal de Tucumán. Lunes a la noche terminamos de hacer campaña con Manuel en la mañana. Cuatro y media de la mañana me levanté para tomar el avión a las seis, para ir a Buenos Aires a ver toda la campaña de publicidad, tratando de tener una mirada sobre el Bicentenario. Volver a las cinco de la tarde del mismo día y a la campaña de vuelta. Tratando de trabajar en los dos lados, un esfuerzo grande, sin ninguna duda, pero bueno, estamos en plenas vacaciones invernales, estamos en pleno periodo electoral, realmente con mucho esfuerzo. Sí, porque además me parece que tenés que hacer un doble esfuerzo para explicar a la gente cuando hablas, si hablas como candidato o hablas como presidente del ente de turismo. Hoy viniste como candidato. Pero se diferencia muy bien, se diferencia claramente cuando estás en una posición o en una otra, por lo que hablás y por lo que decidís y hacia dónde vas. Bien, hablemos sobre tus propuestas prioritarias en función de tu evaluación de la situación de Sierra Buena. Yo creo que el eje central es la seguridad. La gente hoy está pidiendo más seguridad. Creo que vos como municipio tenés dos posiciones. O vos podés ser espectador de la seguridad y decir, bueno, esto es responsabilidad de otros, no es responsabilidad mía. O vos podés ser el actor central y empezar a tomar medidas que hagan a que tu municipio sea más seguro. De los dos tenemos modelos. Yo prefiero tomar un modelo de ser un actor, de ser un protagonista, para ayudar y colaborar al tema de que el municipio le sea más seguro, como en el caso de Tafi Viejo. Tafi Viejo acaba de tomar esa decisión, Mendoza hizo lo mismo, Miramar hizo lo mismo. Hay muchos municipios del país que han hecho lo mismo. Sobre eso vamos a trabajar y vamos a crear una policía municipal, conformada también con la Secretaría de Seguridad. Y la articulación de todas las herramientas de seguridad que tenga el municipio, desde el 911, la articulación con las comisarías, la articulación con las cámaras, la articulación con la guardia que hay adentro de los country, donde no pretendemos que la guardia salga a perseguir a un delincuente, pero sí que haya un protocolo unificado que permita tener más comunicación y que esa guardia que está, por lo menos, sea utilizada como un vigía que dice, mira, acaba de pasar un delincuente, acaba de pasar esto y que todos tengamos un protocolo. O sea, vos crearías la policía municipal con la función que acabas de decir. ¿Armados? ¿No armados? No, es una función de prevención. ¿De prevención? Únicamente de preventores, donde te sirve para colocarlo en la parada de los colectivos, donde te sirve para colocarlo en las plazas, donde te sirve para colocarlo a la salida de los clubes, a la salida de los colegios, es para prevenir el delito. Bien. ¿Confías en el poder disuasivo que tiene una organización como esta? Bueno, la experiencia de Mendoza ha sido muy buena. Realmente ha dado muy buen resultado y ha bajado el nivel de delito. Estuvimos investigando con el ministro de Seguridad de Mendoza y ha dado buen resultado. Bien. O sea, querés replicar ese modelo. ¿Cuál es la otra propuesta? En segundo lugar, creo que la gente que vive en Yorabuena tiene una expectativa, y por eso no fue a vivir a Yorabuena, o sea, querido a Yorabuena, que tiene que ver con un conjunto de cosas. Un conjunto de cosas que hacen al deporte, que hacen a la limpieza, que hacen a una vida, de alguna forma, mucho más de interrelación social. Hay que construir eso. Para construir eso estamos buscando generar una agudeza en lo que tenga que ver la recolección de residuos, la limpieza de las calles, los lugares para poder circular, y obviamente generar mucha más fortaleza en el deporte. Por eso insistimos tanto en la generación de la Avenida Perón como un gimnasio, así lo abierto, donde vos tengas un espacio para correr, pero que también tengas diferentes plazas a lo largo de ese espacio para correr, para hacer ejercicio. En definitiva, estamos tratando de lograr que la gente en Yorabuena viva mejor. Sí, cuando las Naciones Unidas hablan de la calidad de vida, dicen que el ciudadano no solo necesita un buen ingreso, sino de disponer de espacios públicos de los cuales pueda hacer uso sin que tenga un costo y que le dé felicidad. Hay una frase tuya que me quedó muy grabada, que es tratar de buscar la transferencia económica a lo global y no a lo individual. Esto significa que si nosotros empezamos a tener o a lograr que el dinero de la gente, lo que se recaude en impuestos, vaya al conjunto de la sociedad y no vaya al individuo en particular, vamos a lograr una sociedad mucho mejor. Sí, los bienes públicos son parte de los patrimonios sociales de las personas. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que si nosotros vamos agilizando determinados temas que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte, el tránsito en Yorabuena es un problema. Es un problema por el crecimiento, es un problema por la falta de calles este o este, que tiene una posibilidad de solución. Esta obra que se está haciendo hoy, financiada por el Gobierno Nacional con un monto no retornable, que tiene que ver con el gobierno de julio, y es importante aclarar esto porque realmente es una buena obra. ¿No sos de los candidatos que creen que todo lo que hizo el Intendente que está en funciones no está bien? No, para nada, porque si hay cosas que están bien hechas, ¿por qué no las vas a rescatar? Sería improcedente hacerlo. Yo creo que aparte acá, una gestión del Gobierno Nacional en primer lugar, el Gobierno de la provincia en segundo lugar, que la supo capitalizar el Intendente Torino. Vos seguís en esa línea. Hablemos entonces sobre los temas de los corredores. ¿Cuál es la solución que tiene Yorabuena? A mí me parece que el hecho de la apertura esta nueva sobre el camino de Sirga, donde se va a hacer un camino de doble mano, va a agilizar indudablemente todo lo que tiene que ver con el tránsito de la zona sur. Si a esto le agregamos el queblevar 9 de julio, va a tener un agilizamiento importante. Y creo que hay que generar algunos puentes nuevos, sobre todo a la altura de la calle Mendoza, de la calle San Juan, que permitan atravesar el camino del Perú en forma diferente. Una de las obras que aspiramos para el futuro en materia de tránsito es generar puentes sobre el camino del Perú, a la altura de la avenida Perón, a la altura de la avenida Conquija, y a la altura del camino de Sirga. Que vos no tengas que detenerte para poder ingresar a San Miguel de Tucumán, sino que tengas un puente que te permita... O sea, puentes vehiculares. Que te permita tener una accesibilidad mucho más fácil y mucho más rápida. A mí me parece que hay que poner los semáforos en funcionamiento, los semáforos sincronizados, semáforos inteligentes, que en horario que la gente va al centro tengan más tiempo y más espacio para que el tránsito sea más fluido, que en los horarios que no son picos tengan menos tiempo de permanencia. Creo que hay que generar una capacitación importante sobre el personal de tránsito. Hay que fortalecer al personal de tránsito y hay que ordenar el tránsito realmente en el municipio. Bien. Hablemos sobre el tema de la limpieza y de la basura. ¿Cómo está hoy la sociedad de Yerbabuena, los ciudadanos? ¿Qué relación tienen con esto? ¿Están conformes? La percepción que surgen las encuestas y cuando hablamos con los vecinos es que Yerbabuena no está limpio. Entonces creo que sobre esto hay que construir todo un cambio, un cambio de mentalidad. Puede haber muchos por qué, no voy a entrar en los por qué, porque si no vamos a entrar a ahondar en una crítica que es inconstructiva. Me importa saber qué voy a hacer para adelante. Para adelante lo aseguró que va a pasar todos los días por todas las calles de Yerbabuena. Para adelante va a haber un municipio que no vamos a esforzar porque esté limpio. Es una ciudad jardín. La vamos a adaptar como tal. Con lo cual va a haber más forestación, va a haber más cuidado de los jardines, va a haber limpieza real en cada uno de los rincones. Tenemos el personal suficiente y capacitado para poder hacerlo. Y sabemos cómo hacerlo. Los fines de semana hay mucha concentración demográfica de los jóvenes que van a... Bueno, por la vida nocturna se movilizan en distintos lugares. ¿Esto genera algunos inconvenientes? También genera otros beneficios. Yerbabuena tiene características muy particulares. Tiene la mayor cantidad de salones de fiesta de toda la provincia de Tucumán. Tiene mucha zona gastronómica, de recreación para la gente. Es un lugar naturalmente que tiene, sobre todo en verano, una diferencia de 4 o 5 grados con respecto a capital, lo que hace tentador a ir a Yerabuena al uso de la gastronomía y del espacio público en pleno mes de verano. Bueno, sobre esto hay que ordenarlo, hay que alentarlo, hay que ver cómo le damos más servicios a la gente para que la gente, no solamente la que vive en Yerabuena, sino también la que va a consumir los servicios de Yerabuena, se sienta a gusto. Eso es lo que más vamos a hacer y vengo del turismo. Bien. O sea que tu gestión lo que propone es prestarle atención a esta dinámica social y estar presente en el municipio. ¿En materia de tránsito, en materia de seguridad? Lo que estamos andando a buscar, Pedro, en definitiva, es primero que la gente esté mejor en Yerabuena. Segundo, que sea un municipio más seguro, que sea un municipio con deportes y preocuparnos mucho porque la gente de Yerabuena tenga trabajo. Para eso vamos a generar. Todo lo que sea una escuela de empleados de comercio, ¿por qué es lo que está generándose? Si vos mirás lo que pasa hoy en la avenida Perón, en la avenida Conquija, en la zona Novera, lo que se está construyendo, son muchos comercios. Vamos a capacitar gente para que encuentre trabajo como empleada de comercio dentro del municipio. ¿Es como dar un certificado de calidad? Es como prepararla tal cual, para que pueda tener una incorporación laboral cierta. Vamos a trabajar mucho en la construcción para que el empleado de la construcción que trabaja en Yerabuena sea en Yerabuena. Si de repente hemos ido vendiendo los terrenos de Yerabuena, bueno, que la gente de Yerabuena tenga trabajo dentro del municipio. Y vamos a colocar un plan de trabajo especial para la gente de los oficios. Tipo, ¿viste la hotelería con el TripAdvisor? Que vos dejás una constancia y decís, es bueno el hotel donde fui. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la gente. Todo lo que es oficio, tengo un jardinero que realmente es muy bueno, lo dejé en mi casa solo. La verdad que no solamente arregla el jardín, sino también ha puesto nuevas plantaciones de plantas, de árboles. Otro comentará, el jardinero la verdad me pareció bárbaro porque me genera confianza y me hace otras cosas en la casa. Irán dejando testimonio cada uno de los que los contrata para poder decir que ese jardinero es bueno. Y ese sistema retroalimentado será una bolsa de trabajo inteligente y el municipio de Yerabuena. Claro. Además, una sociedad de esta manera que aprovecha los sistemas de comunicación para tener mejor calidad de servicio. Estamos tratando de traer de España todo un sistema de gestión de ayuntamientos, de municipios para poder poner, apenas ingresemos, apenas entremos, todo un sistema novedoso, distinto y eficiente de administración municipal. Bien. Bernardo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por venir a contarnos algunas de las propuestas. Durante lo que resta de la campaña te volvemos a invitar y en algún momento a algún debate. Muchas gracias, ha sido un placer. Ya volvemos.